El tercero de los calcaño te invita a realizar los viajes menos pensados con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Existe una larga historia entre Francia y las migraciones. Esta cuestión simpática de nuestros ancestros los galos que podemos ver en Asterix es básicamente un cómic, una tira cómica, una bande ciné como se dice en Francia, y el parecido de Asterix con Patoruzú y de Obelix con Upa es fácilmente demostrable. Habida cuenta que Gosciní, su autor, vivió 20 años, sus primeros 20 años acá en la Argentina, lo cual no es un desvalor sino al contrario un homenaje. Que Asterix en el fondo tenga raíces de huelches, para decir que Francia ha sido un territorio atravesado por las migraciones que la estructuraron durante toda su historia. Por ahí andaban los celtas, después los romanos, después los godos, los francos, en fin. Pensemos que el ejército de Juana de Arco, una de las figuras señeras de la nacionalidad francesa, los dos tercios eran mercenarios extranjeros. Entonces, esta cuestión de las nacionalidades o de inventar seres nacionales, viene sobre todo en el caso de Francia, no únicamente, pero viene en el caso de Francia, de la segunda mitad del siglo XIX, en el cual había que crear arquetipos y darle un sentido a un Estado, una nación para un Estado, digamos. Hasta la Primera Guerra Mundial, de hecho en Francia, en Bretaña se hablaba Bretón, y en Córcega se hablaba Corso, que se hablaba Provenzal, en el sur. Recién con la Primera Guerra Mundial se unifica lingüísticamente Francia, estamos hablando de 1914, 1918. Y luego las inmigraciones fueron de españoles, de portugueses, de italianos, que también sufrían discriminación en esos años. Después empezaron a venir de las colonias de África, los árabes del Magreb, digamos lo que queda al norte del Sahara, los africanos del sur del Sahara, perfectamente negros, y venían a trabajar, a hacer todo lo que era la construcción, por ejemplo, del metro, del metropolitano, del subte de París. Además tuvieron la ocasión de participar en dos guerras mundiales, las famosas tropas coloniales, la Fuerza Negra, como decía el Mariscal Galení, en un momento en donde, por ejemplo, los soldados franceses sabían que iba a haber una ofensiva porque llegaban soldados árabes, o soldados subsaharianos, que iban a ser la punta de lanza de cualquier ofensiva, mandaban a tropas coloniales. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, en la reconstrucción de Francia, también fue importante el aporte inmigratorio de trabajadores, tanto magrebíes como africanos subsaharianos, que ahí sí fue una inmigración importante, después una distinción con la independencia de Argelia, porque hasta ese momento los argelinos eran considerados como franceses de segunda, con los franceses al fin, pero a partir de 1962 lo que va a pasar es que, bueno, los argelinos van a ser extranjeros. ¿Pero qué pasa? Pasa que toda esa masa de inmigrantes, y también de Vietnam, que era la vieja indochina, fue decreciendo, sobre todo porque los hijos ya eran franceses, y los nietos franceses, y los bisnietos ya, digamos, como lo ve sobre tres generaciones, los efectos de la presencia extranjera en Francia, y verá que de los 68, 69 millones de franceses, el 10% aproximadamente son extranjeros, y de ese 10%, el 50% son europeos, de origen europeo, es decir, son blanquitos, supone más o menos blanquitos. Por lo tanto, extranjeros de África hay nada más que 3 millones. 3 millones sobre 60, sobre casi 70, perdón, no es mucho. Es cierto, durante mucho tiempo Francia pudo beneficiarse de utilizar parte de su clase obrera que no votaba. Ahí sí, efectivamente, era la primera generación de inmigrantes. Pero luego, por el derecho al suelo, por la posibilidad de elegir la nacionalidad francesa, los que hayan nacido en Francia, a los 13 años, y se conviertan en franceses. Es interesante estudiar el desempeño escolar de las familias de inmigrantes. Por ejemplo, los padres que llegan, en general sin educación, o con muy poca, insisten mucho para que sus hijos vayan a estudiar. Y es así que en la segunda y tercera generación ya tienen diplomas. No en la misma proporción que los franceses nativos, digamos, pero se le acercan bastante. También hay una cuestión de los nombres. Los padres, evidentemente, vienen con nombres típicos de sus regiones. es Muhammad o Mamadou. Pero la segunda generación ya pone nombres distintos y ya la tercera son nombres absolutamente comunes, que no reflejan ningún origen étnico. Si lo que hay es una fuerte presencia del Islam, que es bastante, por lo que uno ha podido ver, salvo casos excepcionales, es bastante tolerante y en general los musulmanes votan a la izquierda. Una cuestión interesante de ver. Francia no admite diferencias étnicas. Por ejemplo, en los censos no se pregunta el origen étnico. ¿Por qué es la república? Las repúblicas los tienen que querer a todos igual. Bueno, pero los étnicos claros de un lado y los étnicos oscuros del otro. El problema que hoy tiene Francia no es un problema de extranjeros o de inmigrantes, sino de franceses pobres, de esos que viven en los suburbios. La policía golpea, asesina a franceses que, claro, no tienen el mismo color de piel que lo que uno puede esperar de los franceses, o supuestamente, o del imaginario, o de los prejuicios, pero que ya son franceses. El comportamiento racista de la sociedad es una constante. Yo viví en Francia muchos años, hace bastante tiempo, fin de los 80, principios de los 90, y ya había ese tipo de problemas. Lo que pasa es que los franceses blanquitos de 1968, por ejemplo, querían cambiar la sociedad. Y los franceses menos blanquitos de los 90 o del 2000, lo que quieran es entrar en la sociedad. Hablábamos recién de la trayectoria educativa. Van a una escuela, a la escuela pública, que en general es de muy buena calidad en Francia, y les muestran una sociedad en la cual va a ser difícil que accedan. Va a ser complicado. Los orígenes inmigrantes no les van a jugar a favor a la hora, por ejemplo, de encontrar un trabajo. Otro aspecto importante para entender esta violencia desatada en Francia tiene que ver con la política y también nos pudo dejar una elección. Tiene que ver con la política porque el Partido Socialista y el Partido Comunista, que eran los que timbreaban, los que recorrían el territorio, los que tenían abiertas locales políticos donde se contenía, se conducía, se hermanaban en la militancia nativos y nuevos franceses, llegaron al poder y se desinteresaron, se burocratizaron, como se podría decir. Por supuesto, no es cierto para toda Francia ni todos los lugares, pero sí, en esos edificios que no desmerecerían la fuerte Apache, en esos inmensos edificios horizontales, torres, horizontales, barras, hay una población diversa, hay franceses pobres también que viven ahí, pero que a falta de contención política se han vuelto de extrema derecha porque tiene un reflejo identitario que lo distingue de su vecino pobre de origen africano o de origen magrebí a que él es blanco y si es blanco entonces vota a la extrema derecha. La política, el abandono de la política tiene mucho que ver. La propia, los propios descendientes de inmigrantes también pueden tener reflejos identitarios y, por ejemplo, frecuentar la mezquita. Es decir, el vacío que deja la política lo va a ocupar otra idea u otra ideología. La percepción del peligro inmigrante y de los extranjeros es, por supuesto, un invento de la extrema derecha. No hay, como en ningún país, estadísticas que demuestren que el crimen, que la inseguridad, que los robos, que los empleos vayan directamente o que les vengan a robar sean los inmigrantes o descendientes de inmigrantes sean culpables de los desmanes que dicen. Por eso el asesinato de Nael a manos de un policía que era exmilitar es inexplicable porque un control de tránsito, pero acá también hay que ver que la ley de seguridad francesa cambió. La de 1966 le exigía al policía cinco condiciones que tenían que ser previamente cumplidas para poder desenfundar. Cinco condiciones claras. Ahora queda discreción de la gente pero la gente es un funcionario público además está la gendarmería y la gendarmería es una fuerza armada son soldados y eso es también una complicación porque el ejército no está ahí para reprimir a su propia población. entonces la muerte de este chico es y lo distallido que le sigue la violencia es la consecuencia de la segregación de la crisis económica de la falta de política de la falta de política no solo en el sentido de contención y conducción de los militantes sino de la falta de política urbana de dejarle al mercado que decida de no entender que el problema es un problema de justicia social no un problema de color de piel el problema no es el color de piel sino el problema es la desigualdad social entonces pueden tener prestaciones sociales pueden tener ayuda del Estado lo que sería el equivalente de nuestros planes pero no se arregla con eso acá efectivamente la sociedad francesa está frente a sí misma paga también su pasado colonial puesto que los inmigrantes vienen de sus ex colonias pagan los errores de su política colonial lo ideal hubiera sido desarrollar los países africanos en vez de robarlos por ejemplo Francia tiene no sé como cuantos miles de lingotes de oro pero no tiene ninguna mina de oro en Francia Malí que tiene 800 minas de oro no tiene ningún lingote de oro entonces también hay que terminar con el colonialismo el colonialismo de afuera es el racismo de adentro después que más los grandes igualadores sociales que era la educación la meritocracia bien entendida que es el que estudia el que trabaja el que puede llegar el que puede sostener una familia y ya no funciona como antes entonces esas imágenes de autos quemados de intendencias quemadas de la represión recuerdan también la policía que dice que está en guerra y está en combatiendo recuerdan también los conflictos coloniales cuando de día era del ejército francés y de noche era de los insurrectos vietnamitas o argelinos guerra civil no guerra incivil y parece que sí de esto se sale con más política no con más represión o como dice el ministro del interior francés o un prefecto yo no recuerdo más que a esos pibes hay que darle dos bofetadas y que se dejen de joder la solución si se toma como un problema social será política pero si se toma como un problema étnico entonces será represiva y ahí sí no va a haber solución par de Francia tengamos cuidado que cuando la política se retira ganan los amarillos muchas gracias